¿Por qué voy en mi tranquilidad? Si es tan grande esta ciudad Hoy te tuve que encontrar ¿Por qué tu sonrisa despertó? Sentimientos que guardé Nunca han dado en un cajón ¿Por qué eres el peor amor que he conocido? Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Tienes de verdad y trátame mal Ayúdame con eso ¿Por qué te atreviste a sanidad? Con un beso sin pensar Sin ver mi fragilidad Oh, 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 oh Y sé que mañana yo seré La culpable de esperar Dejarte escapar Dejarte escapar Sin preguntar ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso 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 Así es En